Yo voy a misa, yo vas a misa, yo voy a misa, yo vas a misa Yo voy a misa, yo vas a misa, yo vas a misa Yo voy a misa, yo vas a misa, yo vas a misa Yo voy a misa, yo vas a misa Yo voy a misa, yo vas a misa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No para, no 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 para não ¡Lambaia! A melodiedad mais gostosa Music, oh, oh, o, 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 o And vem dançar lamb brave Colado no para No para, no para, no para No para, no para, no No para, não para Swing a cara de cowok ¡Colado no para! ¡No para, Anel! ¡Colado no para! ¡Colado no para! ¡Colado no para! ¡Manda Lambaía! ¡Que cara de mal! ¡Está sin sal, no muy bien! ¡Com gostinho de saudade! ¡Deu vontade de alguém! Rodou, rodou, rodou! ¡Adivinha onde parou! ¡Poque, poque! ¡Lá na porta! ¡Educada me falou! ¡Manda Lambaía! ¡Ay! ¡Yo só passei beber! ¡Pra te dar bom dia! ¡Ay! ¡Bom dia! ¡Bom dia! ¡Bom dia, bebê! ¡Ay! ¡Bom dia! ¡Pra te dar bom dia! ¡Pra te dar bom dia! ¡Pra te dar bom dia! ¡Bom 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 dia ¡Suscríbete al canal!